Sokoa va a confrontar hoy a Cody Rose en SmackDown y va a levantar el campeonato indiscutible en el aire. Solo Sokoa, según dicen los rumores, va a tener un combate contra Cody Rose en lo que viene siendo Money in the Bank desde Canadá, Julio 6. Según reporta páginas como WTorch y la gente de FIFO News Select, solo Sokoa está pactado por estar en un programa por el campeonato indiscutible de Cody Rose, donde en Money in the Bank van a tener un combate de Cody Rose vs Solo Sokoa. Prende tu like, activa la campana, suscríbete fanático de wrestling, mi nombre es Ello Latino, estamos aquí señores en vivo en directo hablando de la previa de SmackDown, señores, no solamente señores, para este SmackDown tenemos LA Knight va a confrontar a Logan Paul hoy en SmackDown y por supuesto señores, hay una triple amenaza, Randy Orton vs. Tama Tonga vs. Carmelo Hayes, un combate calificatorio para Money in the Bank, triple amenaza sabrosa. Y por último señores, CM Punk regresa hoy a Chicago. Según dicen los rumores, damas y caballeros, CM Punk va a ser confrontado por Drew McIntyre, un regreso sorpresivo. Según dicen los rumores, señores, al mismo de la lucha libre, Drew McIntyre va a aparecer hoy y Drew McIntyre va a confrontar a un Cody Rose, Diga Cody Rose, Drew McIntyre va a confrontar a CM Punk y se van a ver las caras hoy. Estamos en Chicago, Illinois, la casa de CM Punk. ¿Qué te opinas? Comenta, suscríbete, la casa del punkito, hoy en SmackDown. Y señores, recuerden, señores, recuerden que hoy vamos a hacer la review de SmackDown, hoy a la 10 de la noche, como siempre hacemos en vivo a la 10 de la noche hoy en SmackDown. Y después de ello, después de que hablemos de SmackDown, vamos a jugar WWE 2K Survivor Series esta noche, serie sobreviviente. Seguimos con una serie sobreviviente, señores, prende tu like, activa la campana, suscríbete, suscríbete y comenta. No ha comentado, suscríbete, señores, rumbo a 40,000 suscriptores. Y estamos rumbo a Money in the Bank, uno de mis peor pibos favoritos que es en julio, el mes de mi cumpleaños. No olvides de prender tu like, señores, no olvides de activar la campana. Mi nombre es Eyo Latino. Yes, sir. Mírenlo ahí. El punkito hoy en SmackDown. Confirmado. So, ¿qué te opinas fanáticos de wrestling? Drew McIntyre que estaba dolorido por un CM Punk que lo atacó. Y 1, 2, 3, Damien Priest retuvo gracias a la interferencia de CM Punk en clases de caso. Esa es la historia que tenemos hasta el momento. Como todo el mundo sabe, CM Punk no está médicamente ready, no está médicamente limpio todavía. Técnicamente, CM Punk no puede pelear hoy. Técnicamente, no debería estar peleando porque los doctores no le han dado de alta. Pero esto es WWE, esto es la lucha libre, esto es, ya tú sabes, entretenimiento deportivo. Yo sé que aquí van a haber un par de trompas, un par de patadas. Y ya tú sabes, todo lo que no debería pasar va a pasar hoy. Yo sé que Drew McIntyre renunció el pasado lunes. Drew McIntyre puso su renuncia en Monday Night Raw, como todo el mundo sabe. Pero, damas y caballeros, ¿adivinen qué? ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Hay un rumor fuerte. Hay un rumor fuerte de que Drew McIntyre va a aparecer hoy y va a confrontar a Punk. Eso es lo que dice el rumor, por supuesto, estamos esperando a escuchar, a ver qué va a pasar. Estamos esperando a ver qué va a pasar. Me gustaría ver a Drew McIntyre hoy en Monday Night Raw y que le patee el trasero a Punk. Porque Punk le costó a McIntyre esa gran oportunidad en Clash de Caso desde su país natal, Escocia. Creo que mucha gente están doloridos. Mucha gente están como medio confundidos. De cuál va a ser el siguiente paso de McIntyre. Pero, tengamos fe McIntyre. Tengamos fe que todo se va a solucionar. Señores, mi nombre soy yo latino. No olvides de prender tu like, activar la campana. Gracias a toda la gente que ha dejado su bonito comentario. Yo subí unos videos muy bonitos en estos días. Por ejemplo, quiero que toda la gente que está viendo este video vayan a chequear mi video que yo grabé recientemente. Vayan a chequear mi video que yo grabé recientemente. Se lo quiero mostrar ahora mismo. Vayan a chequear mi video, señores. Hablando de la familia Wyatt. Un video chulísimo. Hablando de la familia Wyatt. Mírenlo ahí. ¿Qué sigue para el tío Howdy y la familia Wyatt? Un video muy, muy interactivo. Un video muy informativo. Donde te damos un análisis de las próximas movidas de la familia Wyatt. De Wyatt Six. ¿Cuál va a ser su próxima movida? También te subí este video que está aquí. Donde hay un fuerte rumor de que CM Punk regresa esta noche. Ahí te doy un pequeño breakdown. Te doy un análisis completo. De la historia que debería de darse para Drew McIntyre y CM Punk. Yo creo que esta historia merece un WrestleMania 41. En este video te doy mi análisis completo de un WrestleMania 41. De cómo debería pasar. Y de que Drew McIntyre no debería de ganar el campeonato en los próximos meses. Si le dan una oportunidad a McIntyre debería perder. Perder, perder, perder. Hasta WrestleMania 41. Ganarlo en lo grande. Este video te lo recomiendo. Este video también te lo recomiendo que esté aquí. El de hablando sobre el tío Howdy. Ya tiene casi 500 visitas. Está rumbo a 1000 visitas. Vayan para allá. Apoyen el contenido. Apoyen ese contenido, señores. Un contenido muy sano. Un contenido muy entretenido. Repito, en este canal damos predicciones. Hablamos de rumores. Hablamos de noticias reales. Aquí hablamos de todo un poco. Porque es importante no solamente pensar en el futuro. Pero analizar el presente. Para saber dónde es que nos vamos a ir. Yo creo que la lucha libre es un mundo muy, muy impredecible. Tú, la lucha libre, hoy en día se está haciendo algo. Mañana se hace otra cosa. El mundo del wrestling es muy cambiante. Si la gente piensa que el mundo de la lucha libre siempre se va a quedar igual. No. El mundo de la lucha libre es muy cambiante. Lo importante es mantenerte actualizado lo que está pasando con los cambios. The White 6. Pero ahí viene Money in the Bank. Julio 6. Y va a ser en Canadazo. Señores, ya vamos a regresar a los horarios de las 8 de la noche. Como a este mundo le gusta, señores. Los horarios de las 8 de la noche. 8 pm, horarios ya desde julio. Y también, señores, horarios de las 8 de la noche para agosto. Porque WWE va a estar en vivo en directo desde Cleveland, Ohio. En Estados Unidos para SummerSlam. La casa de Logan Paul, Cleveland, Ohio. La clase de Logan Paul va a ser a las 8 de la noche el pay-per-view. Qué bonito. Por fin se nos da. Ponle tu like. Ellos latinos. Chao pescao. La clase de Logan Paul, Cleveland, Ohio.